Música Nuestro cuento hoy toma lugar en una pequeña planeta que se llama la Tierra. Más específicamente, nuestro cuento toma lugar aquí, en España. La protagonista de nuestro cuento es una muchacha que se llama Elena. Elena era una chica normal por todos los cuentos. Tenía un caballo que se llamaba Conejo y eran mejores amigos. Todos creían que Conejo y Elena pasaban los días explorando las montañas. Pero esto no era la verdad. La verdad era que Elena tenía un secreto muy grande. El secreto de Elena era este. Muy adentro de las montañas había un lago. Y en este lago vivía un gran monstruo mágico. Elena lo había descubierto un día mientras que exploraba las montañas. Lo que no sabía Elena era que el monstruo se había apoderado de su mente y así la controlaba. El monstruo metió en la cabeza de Elena un gran deseo para ver al mar. La verdad era que hace mucho tiempo el monstruo había vivido en el mar. Y allí pasaba el tiempo aterrorizando a los marineros. El monstruo mató a tantos marineros que un grupo de ellos decidieron hacer algo. Encontraron una maldición que les quitó del monstruo sus poderes mágicos y lo desterró al lago en las montañas. Para liberarse de la maldición, el monstruo necesitaba que Elena fuera al lugar donde fue promulgada. Entonces Elena, bajo el control del monstruo, comenzó su viaje hacia el mar. Fue un viaje muy largo, pero al fin llegó. Al llegar al océano, Elena comenzó a poner en lugar su plan. El monstruo quería que Elena hiciera un ritual que le liberaría al monstruo de la maldición de los marineros. El ritual requería la sangre de una de las personas que participó en la creación de la maldición. Por esta razón, el monstruo le mandó a Elena que encontrara a uno de los hijos de los marineros. Entonces Elena, para no ser sospechosa, intentó hacer lo mismo que hacían las otras personas que estaban en la playa. Se puso a solear, y mientras soleaba, se quedaba alerta por uno de los muchachos que podrían ser víctima para su sacrificio. Pronto, se acercó a ella un muchacho. Este muchacho era muy guapo, y se llamaba Raúl. Raúl había visto a Elena, y pensó que era la muchacha más bonita que jamás había visto en su vida. Pero al hablar por un ratito, salió que Raúl había vivido cerca del mar toda su vida, pues era hijo de un marinero. El monstruo le mandó a Elena que usara a Raúl en su ritual. Esto le hizo un poquito triste a Elena, porque ella pensaba que Raúl era un muchacho muy guapo y amable. Pero el monstruo le estaba controlando la mente, y le demandó que matara a Raúl. Entonces, Elena convenció a Raúl que se subiera a un barco con ella para salir al mar, y así ver mejor la puesta del sol. Pero el monstruo tenía que esperar hasta que estuviera bajando el sol para que funcionara el ritual. Pero algo pasó. Los sentimientos que tenía Elena para Raúl se hicieron más poderosos del control que tenía el monstruo sobre su mente. Y cuando el monstruo demandó que Elena matara a Raúl, ella le dijo que no. Y así, se liberó del poder que tenía el monstruo sobre ella. Raúl y Elena habían descubierto que el amor verdadero conquista todo mal. Se casaron muy pronto y vivieron felices para siempre.